Claro, y lo dice el versículo 5 de Daniel 12 en adelante, yo Daniel miré otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro lado del río, Daniel se encontraba en un río y un ángel estaba de un lado y el otro ángel estaba del otro lado y veamos que cosa más interesante y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, o sea este no era un ángel común y corriente, este es el hijo de Dios, esta es la persona de Jesucristo que estaba en medio del, ahorita lo vamos a comprobar, parado sobre las aguas y los otros dos estaban al lado del río y entonces le preguntaron a Cristo, o sea como sabemos que es Cristo, le preguntaron los ángeles cuándo será el fin de estas maravillas, los ángeles no conocen el programa de Dios y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró, Jesús es el único que puede hacer esto jurar por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a tres años y medio y dice y cuando se acabe la persecución o la dispersión del poder del pueblo santo que está hablando de los judíos, todas estas cosas serán cumplidas cuando terminará esto, cuando termine la persecución de los judíos, cuando será este tiempo, cuando el anticristo sea muerto al final de la gran tribulación hasta ahí, dice Jesús, será el fin de la historia de los judíos en cuanto al programa que Dios tenía con ellos pendiente de la semana 70 de Daniel y la iglesia, pues estaremos nosotros en el cielo, bajaremos con Jesucristo para reinar con los judíos durante el reino milenial